Hoy le agradezco a la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad Y le agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a andar Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido Yo estoy contento por todo lo vivido, por eso quiero cantar contigo Para festejar, sobran las razones, sobran las canciones para festejar Para festejar, sobran emociones, ven no te demores para festejar No des lugar a los malos pensamientos Dale a tu cuerpo risa y carnaval Llénate de fe y de buenos sentimientos Que lo que esperas está por llegar Siéntete feliz así como has nacido Por el amor, por tu tierra, por tus hijos Estar vivo eso ya es un buen motivo Por eso quiero cantar contigo Para festejar, sobran las razones, sobran las canciones Para festejar, sobran las emociones, ven no te demores para festejar Ay querido querido hermano, ponte conmigo a cantar No te apures y saca tiempo para festejar El tiempo pasa deprisa, regálame una sonrisa, hay tiempo para cambiar No te apures y saca tiempo para festejar Comparte con la familia, deja, deja el celular No te apures y saca tiempo para festejar Ay que todos los días hay un nuevo amanecer Levántate, atrévete ya Ahora recomiendo Ponte positivo y tú vas a llegar Para festejar No hay tiempo, no hay tiempo para lamentar Para festejar Y saca tiempo para los amigos, para los vecinos Para festejar Espera que lo bueno está por llegar Para festejar Si tú buscas tu camino lo encontrarás Para festejar Rosa la feria, rosa el carnaval Para festejar Para festejar Para festejar Rosa la feria, rosa la feria, rosa la feria, rosa el carnaval